Min es una niña responsable, alegre, optimista y siempre inquieta por aprender. Sabe que tiene mucha suerte con su vida. Puede ir al colegio, tiene una familia, vestidos, comida cada día, un hogar. Y por eso es muy responsable con los animales, con las plantas y con el medio ambiente. Le gusta la música, leer y cantar. Y dos de sus características físicas principales son su gran lazo, que cambia de tamaño según su estado de ánimo, y su eterna sonrisa, que sabe que es un arma poderosa. Cuando sonríes, te devuelven la sonrisa siempre. ¡Prueba, prueba! Y la verdad es que si haces la prueba, funciona. Hoy en el colegio nos han enseñado cómo era un diente por dentro. Un poco raro, ¿no? Pero a mí me ha parecido muy importante aprenderlo, porque tengo muchos dientes en mi boca. A Kiko, mi mejor amiga, estaba dormida en clase del aburrimiento. Y Max, el chico que me gusta, dibujaba garabatos. A lo mejor eran corazones para mí. Justo ha sonado la campana en ese momento y se han despertado todos de repente. ¡Hora del patio! ¡Qué hambre! Hoy he traído un bocadillo de mermelada de fresa que hice con mamá este sábado, y una mandarina de postre. ¡Me encantan las mandarinas! Es una fruta dulce como una chuche y puedes regalar gajos a quien quieras. Max ha empezado a contar chistes y me he muerto de risa como una tonta enamorada. A Kiko, con cara de susto, ha señalado en mi boca porque tenía una semillita de sésamo entre diente y diente. ¡Ay! ¡Qué vergüenza! ¿Me habrá visto Max? Salgo pintando al baño a buscar un espejo, con la boca cerrada intentando cazar la semillita con la lengua. ¡Que Max no me haya visto, por favor! ¡Qué bochorno! Es que yo siempre sonrío, porque la sonrisa es muy importante. Dice mucho de cómo somos las personas. Y es muy agradable. De la gente que no sonríe, te acabas alejando, porque es antipática. Pero claro, sonrisa con semillita no. Yo siempre me cepillo los dientes como Celia, la dentista de la familia, que es súper guapa y súper guay. Nos ha enseñado desde pequeños. Pero no siempre llevo mi cepillito encima. ¡Uf! Papá, que coma fuera de casa y viaja tanto, ¿cómo lo hará? Voy a hacer un Skype con él, que seguro que me lo cuenta. Min, te he dicho muchas veces que para cuidar esa preciosa sonrisa que tienes, debes mimar tus dientes. Y cepillarlos con pasta fluorada todos los días, sobre todo por la mañana y antes de ir a dormir. Durante dos minutos, como Celia te contó. Y no comer demasiados dulces. Pero papá, eso ya lo hago. Bueno, alguna chuche me tomo, porque soy una niña. Pero no voy a llevar el cepillo de dientes persiguiéndome todo el rato como si fuera un policía, porque entonces ya no sería divertido. ¿Cómo lo haces tú, papá? ¿Te levantas de una reunión para lavarte los dientes? No, Min. No siempre se puede. Intento ser cuidadoso, pero cuando no me es posible cepillarme los dientes, mastico un chicle sin azúcar que refresca el aliento. Además, hace que salives más y por eso limpia los dientes y equilibra el pH de tu boca. ¿Ah, sí? ¿Me puedo comer un chicle bueno buenísimo y que cuide mis dientes? ¡Me no da suerte! Sí, dile a mamá que te lleve a ver a Celia y que te cuente bien cómo funciona para que lo entiendas perfectamente. Te quiero, pequeña. Te veo mañana. Y, por favor, apaga las luces antes de irte a dormir, que tienes que ser responsable con el medio ambiente. Y cierra el grifo mientras te lavas los dientes. Min, impaciente, no deja de insistir a mamá, hasta que por fin consigue ir a su dentista al día siguiente. Y mientras aprovecha para hacerse la revisión, escucha atentamente a Celia, su dentista molona, como la llama ella. A ver esos dientes, Min. Y mientras hacemos la revisión, que será muy fácil, te contesto a tu pregunta. ¿Qué cómo puede ayudarte el chicle sin azúcar a cuidar de tus dientes? Pues verás, Min, el proceso es muy sencillo. Tú comes o bebes todos los días varias veces. Cada vez que lo haces, esos alimentos entran en contacto con la placa bacteriana de tus dientes y son convertidos en ácidos que dañan el esmalte, haciendo que pierda minerales, lo cual provoca las caries. Por eso se recomienda lavarlos con pasta fluorada después de comer o beber algo que no sea agua, claro está. Ahora bien, si no puedes, uno de los elementos naturales que generamos nosotros mismos es la saliva. El chicle sin azúcar hace que salives hasta 10 veces más de lo normal. Y la saliva no solo limpia tu boca, también contiene minerales que remineralizan el esmalte y neutralizan los ácidos. Y por eso hacen una higiene express en tu boca. ¿Entiendes? Ah, entonces la saliva hace como de lavadora de los bichitos malos. Yo misma genero como una cascada que los arrastra a todos. Pero claro, tengo una duda. Ahora mismo tengo saliva, mira. ¿No hay giro de esta? Verás, Min. La saliva normal, la que tienes ahora, por ejemplo, no es lo mismo que la saliva estimulada, que es la que se produce al masticar el chicle sin azúcar. Cuando lo masticas, como te he dicho antes, puedes salivar hasta 10 veces más. Y esa saliva que creas es mucho más fuerte y poderosa, porque lleva más minerales y más bicarbonatos, poderosos desinfectantes que además protegen y reparan las erosiones de ese esmalte tan bonito que tienes y que te tiene que durar toda la vida. Min sale salivando de la consulta y en el ascensor le dice a su madre. Mamá, ¡qué buena noticia! Como mañana es mi cumpleaños, ¿por qué no llevamos de esos chicles mágicos en lugar de chuches a mis amigos del colegio? Cariño, no son mágicos. Son muy eficaces para después de comer cuando no puedes cepillarte los dientes, porque contribuyen a la higiene de la boca y de los dientes. Tienes que tener en cuenta que hay que comer estos chicles como se debe para que sean eficaces. Así que si te compro chicles para tus amigos, tienes que contarles todo esto. Recuerda, Min, la información bien dada es muy importante. ¿Y cómo contarías tú a mis compañeros lo que nos ha contado Celia? Además de mi cumpleaños, este mes soy líder de la clase, así que me dejarán contar lo que quiera. Y yo voy a elegir el tema... ¡Dientes, cuidado, sonrisa radiante! Pues que los especialistas y los estudios demuestran que masticar chicles sin azúcar durante 20 minutos ayuda a estimular la saliva, lo que contribuye a neutralizar los ácidos de la placa bacteriana y remineralizar los dientes. ¡Hala mamá, vaya rollo! Yo eso no lo cuento así. Pues cuéntalo como tú lo entenderías. Min llega al colegio, reparte los chicles y pide a su profesora que le deje contar su experiencia. Todos los días comemos y bebemos varias veces y las cosas que comemos se ponen en contacto con las bacterias de nuestros dientes. Entonces se convierten en bacterias malas que hacen caries, que son como bichos destructores que ensucian y agujerean nuestros dientes. Y he hecho un superdescubrimiento para cuando no llevéis cepillo de dientes encima. ¿Preparados? ¡Tachán! He encontrado chicles sin azúcar, que si lo masticas durante 20 minutos, después de comer o beber, puede hacer crecer tu saliva hasta 10 veces más de lo normal. Y resulta que nuestra saliva tiene componentes mágicos naturales que limpian y destruyen a esos bichos. ¡Alucinante, ¿no? ¡Puedes comer un chicle que cuida de tus dientes! Min, ¿qué consejos de higiene bucodental darías a tus compañeros con todo lo que has aprendido? Primero, pon una celia en tu vida, una dentista molona, y le enseñas tus dientes una vez al año, o hasta dos. Segundo, cepíllate los dientes con pasta florada durante el tiempo que dura una canción de Miley Cyrus o de Enrique Iglesias, Bailando, mínimo dos veces al día. Tercero, usa los cepillos interdentales como papá y mamá para que ni las semillitas de sésamo se crean con derecho a quedarse en tus dientes. Cuarto, mastica este chicle sin azúcar después de las comidas y cuando no puedes cepillarte los dientes, para tener una boca reluciente y hollywoodiense. Quinto, aprovecha para entrenar a baloncesto. Después de comer un chicle, lo pones en un papelito y lo tiras a la papelera, de la boquita a la papelerita. Min sonríe pletórica y orgullosa de su exposición en la que no se le ha dormido nadie, y en ese momento se da cuenta de que Max la está mirando embelesado. Se viene completamente arriba y añade... Bueno, bueno, añado un sexto punto. Sonríe siempre porque de tu sonrisa bonita, que es un regalo, alguien se puede enamorar. Cuida tus dientes porque todos los días alguien te regala un momento que merece que le devuelvas la mejor de tus sonrisas. Y recuerda... ¡Dientes cuidados, sonrisa radiante!